hola mi gente bienvenidos una vez más a mi canal y hoy aquí estaremos haciendo un día guay bien entretenido son mi pregunta para ti es acaso tienes un cuadro así como este que ya no sirve porque no va de acuerdo a tu decoración y quiere darles un upgrade o que acaso tienes un cuadro en tu casa que ya no te sirve porque no va con la decoración pero si ese cuadro es pintable o sea que es de material que puede usar cualquier pintura y créeme casi todos los cuadros pueden usar la pintura regular o spray paint que son mis favoritos pues si tiene algo así como este yo tengo este jugador que está aquí tengo dos y este y otro más igualito el uno con el otro pero creo que no me combina muy bien con la decoración que estoy haciendo yo quiero darle un upgrade son nuevos de los cuadros que tienen por ahí claro si no tienen remedio ni modo pero si tienes remedio una pinturita y un spray paint te sabe que puede hacer una diferencia eso déjame mostrar lo que yo voy a estar usando para darle un upgrade esto que mi gente primero que nada voy a estar usando la pintura que os de la marca que os complete coach esta tiene primer y pintura en uno y es blanca en la textura semi close la segunda pintura que voy a estar usando son las botellitas esa que uno usa para hacer proyectos escolares es de la marca apogero y en la glos y es pink blush no sé si él llegó la segunda se va a llamar de la marca fue flor y es tremor y es halo gráfica y se ve así cuando termina y por última la próxima es de la misma marca metálica en el blues a fire yo si tú quieres ver cómo queda este cuadro no te olvides darle like compartir con familiares y amistades y aunque más la campanita para que youtube te notifica cuando yo subo otro vídeo mientras que las veces sacar las cosas de la mesa porque voy a estar la mesa y para pintar y eso le voy a terminar lo que mi gente eso bien sencillo lo que hice pues ya que todas las cosas de la mesa puse el cuadro encima de una sábana vieja que tenía igual que voy a empezar a hacer es sacar esto con un cuchillito porque son los brillantes que puse al cuadro para darle ese wow se lo voy a remover voy a pintar a juntar lo primero con la pintura blanca dejar que se seque y luego decido cuál de las pinturas pasas primero y i i moví la pintura bien y lo que voy a hacer es echarle un poco en el medio como así y con una brocha grande lo que voy a hacer es regar la pintura y todo el cuadro en blanco pero que nada 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 toma tu tiempo regándola etcétera y te demuestro un momento asegúrate de cuando vayas a pintar no tenga guantes puestos si no quiere que la pintura se te pegue ok mi gente eso ya el cuadro está seco sólo lo que vamos a hacer ahora inventar con las pinturas y a ver cómo no 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 ok mi vida gente eso ya rega la pintura como quería más o menos ahora voy a experimentar con algo diferente no no pienso usar la brocha sino mi mano con el glass eso me va a ver con este lado no no si aunque mi mente sólo que tenía planeado resultó no me agrado como quedó yo siempre pasa eso a veces nos sentamos y empezamos a con un enfoque y no nos va muy bien y no nos gusta el terminados o quizá darle una segunda oportunidad al cuadro eso ahora lo que hice fue que poner mi ponte favorito de spray paint en el color súper metálico y le pasé por encima todo de nuevo otra vez y voy a empezar de nuevo a ver que sale solo que desean hasta el final del vídeo donde lo voy a enseñar o que miente así quedó el cuadro al final pero como pueden ver lo que hice fue que simplemente puse la pintura blanco rosa azul blanco rosa azul y seguía así y luego con los dedos simplemente fue para allá para arriba y para abajo haciendo en esa moción así y luego que terminó todo cogí la botella de spray que le puse como unas lineas y está así por encima de spray entonces luego le eche el glitter por encima o solo con por encima gloria lo holográfico y así termina este vídeo ha llegado a sus finales espero que haya sido de mucho agrado y les pido su cooperación ayúdenme a llevar este vídeo a 500 light y completa con sus amistades y familiares y no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para que no se pierdan próximos vídeos en el futuro son dicho esto a recuerde ser siempre mi gente hagan bien y no miren a que hasta la próxima